Dice, conoce amigos de todo el mundo y aprende sobre sus intereses. 0,07, pues como tiene una coma, me cojo estos dos, y pongo aquí 7, 4, 4 me paso, 3 me paso, 2. 2 al cuadrado, 4, hasta 7, 3. Bajo 2, 0, bajo el doble del 4, del 2 que es 4, pongo el cuadrito por el cuadrito, y me queda. A ver, 48 por 8, la he clavado, no, no la he clavado, me he pasado, 46 por 6, cantar canciones. Esta sería, 0,26. Voy a ver si es verdad. Muy bien. Otra cosa, ya queda uno nada más. Y luego examen. Sí, sí.